¿Sabías que el pretzel es católico? Según la tradición, se dice que los pretzels fueron inventados por monjes católicos. Estos bocadillos, conocidos desde hace 1,400 años como pretriolas, eran dados a los niños como premios cuando se memorizaban sus oraciones correctamente. Puede ser que los pretzels hayan sido parte del menú en la última cena. En varios manuscritos hay varias pinturas en donde se ven los pretzels en la mesa con los discípulos. Los tres espacios vacíos de los pretzels representan a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ve y disfrútalos en esta cuaresma.